Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Nay. El día de hoy les voy a estar mostrando unas compritas que tengo aquí. Todas son compras en Walmart porque tiene algunas promociones, pero si quieren saber de qué producto se trata, las invito para que se queden viendo el video. Chicas, voy a iniciar por mostrarles algunos de los productos de la marca Flower que compramos. Esta marca yo ya la vi desde hace tiempo en Walmart, pero la verdad no me había animado a comprar nada porque los precios se me hacían un poquito más elevado. Pertenece o fue creada más bien por una actriz de Hollywood. Los empaques están súper bonitos, pero como les comento, en precio regular el precio es algo elevado. Bueno, ahorita Walmart los puso en súper descuento, en liquidación, porque al parecer ya van a retirar la marca debido a que no fueron muy comprados como se esperaba. Bueno, voy a iniciar con este polvo compacto. Miren, es súper bonito el empaque, viene en blanco con dorado. Y el tono que yo compré es el PP3. Aquí está grabada la marca, no sé si se aprecie. Se abre de aquí, parece que está imantado. Vean, ese es el producto, trae muy poquito, pero se ve muy bonito. Y trae esta brochita. Este costó 40, no, 50 pesos. Los que les voy a estar mostrando ahorita todos me costaron 50 pesos. Lo siguiente fue este, que es un primer para aplicar antes de la base de maquillaje. Compré dos porque me dijeron que estos eran muy buenos. Este es siliconado y pues obviamente cuando son siliconados nos ayudan a disimular la apariencia de los poros. Pues vean, se ve ahí un tono blanco traslúcido y ya al difuminarlo, al aplicarlo en el rostro, pues obviamente se convierte en transparente. Este aún no lo pruebo, pero pues ya estoy ansiosa por hacerlo. El siguiente producto es esta base de maquillaje, que la compré en el tono UF5. Me encantaron los empaques chicas. No se jala, se le da vuelta y trae una brochita súper bien. Por ahí sale el producto, únicamente se presiona y ahí está. Ahí se ve que ya está saliendo y ya se aplica. Se puede aplicar con la brochita, pero yo la verdad no lo voy a hacer con esta brocha, sino con una esponja o con otra brocha. Esta también pues costó 50 pesos. Vean. Lo que les tengo que decir es que estos productos son súper naturales, se podría decir. Dejan un aspecto muy natural a la piel. Así que si a ustedes les gustan maquillajes con cobertura completa, rubores muy pigmentados y ese tipo de cosas, mejor aléjense. Esos son como que para chicas a las que les gusta un look súper natural. Esta base sí ya la probé. Sí me duró, no me sacó grasita y eso me encantó. Y también la compramos en el tono UF5. Esta la compramos por error porque yo pensé que este era el primer, porque como pueden ver ahí es totalmente blanca. Pero una chica me dijo que no, que no era un primer, sino que también una base. La probé, dije a lo mejor es blanca y es para mezclarla con otra base más oscura. Sí, para hacer mezclas. Y no, porque esta al aplicarla en nuestra piel nuevamente se convierte en totalmente transparente. La estoy sacando para que la puedan ver. Déjenme la tapo porque si no luego hago mi cochinero. Vean, esa sí es blanca, pero al difuminarse nuevamente se convierte en traslúcida. Y deja una sensación en la piel de duraznito, como aterciopelada y súper suave. Ya les dije, todos esos me costaron 50 pesos. Ahora voy a continuar con otros de la misma marca, pero que tuvieron un costo de 40 pesos. Lo primero, chicas, es este rubor, que viene en polvo, pero al aplicarse en el rostro se deja una apariencia en crema. El empaque es súper bonito, vean. Me encanta que las marcas tengan ese detalle. La tapa trae aquí la marca, donde dice Flower. De la parte de abajo está como aterciopelado. Una vez que se abre, ahí se ve el producto. Y por aquí ya me hice un swatch, porque como es un producto así en polvo, es este rosita, que espero alcancen a ver. Y espero no lo tape la pulsera o el reloj. A mí me encantó, es un rosita súper natural. Otro rubor que compramos fue este. Bueno, este es un dúo en el que trae rubor y bronceador. El empaque nuevamente me encantó, me mata. Vean aquí este detalle de que viene la marca grabada. Se abre así, también es imantado. Este no trae brochita ni nada. El rubor es un rosita con destellos dorados. Y el bronceador también. No es mate, sino que es con brillitos dorados. Los voy a poner por acá. La pigmentación es buena. Y a mí me gustaron mucho. Este también ya lo probé y sí, sí me gustó. Otra cosa que compramos, déjenmelo limpio porque le cayó un poco de rubor. Es este kit para cejas que contiene tres sombras en tres tonos de café distinto y una cerita. Y también trae una brochita. Nuevamente el empaque me encantó. Otra cosa de la misma marca es esta máscara para pestañas. Ven, el empaque está hermoso, es dorado. Y esta nos dice que nos ayuda a tener las pestañas rizadas, largas y con volumen. Vamos a ver qué onda, la voy a probar y ya les contaré si funciona o no funciona. Porque a mí generalmente las máscaras de Super no me gustan porque las siento muy líquidas. Prefiero las de 15, 20 pesos del centro, la verdad, pero espero que esta me guste. Y por último de la marca, chicas, es este delineador líquido que según la imagen tiene puntita de pincel. Espero que sí porque a mí los de filtro casi no me gustan. Y es en el tono SE3. Vamos a ver qué onda, ya les estaré contando más sobre estos productos. Si funcionan o no funcionan, qué tal me parecen a mí. También en Walmart, chicas, tenían en liquidación otras cositas. Como los esmaltes de la marca Wet n Wild. Se me olvidaron los otros, únicamente tengo a la mano este. Que es el tono 487E. Este aún no lo uso, este costó 10 pesos. Y también los de gel de esta marca estaban en 30 pesos. Cuando su precio regular es de 99 me parece. Y ya para terminar, vámonos con la marca Maybelline. El día viernes pasamos y tenían este rubor en descuento. Me parece que costó 33 pesos. Es el tono 15, que es el peta rose petal. Ahí déjenme lo destapo porque está algo apretado. Vean. Está muy bonito el color. Yo veía que se lo podían aplicar así directamente en las mejillas. Y lo voy a poner por acá. Vean. Creo que este lo voy a utilizar más como iluminador. Espero si se ve el tono. Ahí viene. Está súper lindo. Ahí está. Y ya para terminar, compramos estos Color Blue. También de la misma marca. Maybelline en 26 pesos. Los voy a hacer rápidamente en un swatch. Estos son crayones para labios. Este es un rosita, un nude rosado. Es este, que está aquí. Espero lo alcancen a ver. Que por el otro lado trae... Ahí no lo puedo abrir. Esta esponjita que nos va a servir para difuminarlo en los labios. Y el otro... Sí, sí les dije el tono 6. Ya me acordé que sí. El otro es el tono 20, que es el orange. Ahí este no lo había... Sí, sí lo había abierto. Son retráctiles. Únicamente se da vuelta. Este me gustó. Yo casi no uso naranjas. Pero este tono esta vez me gustó. Es este. Espero si se alcance a ver. Y la misma historia, trae una esponjita para difuminarlo en los labios. Chicas, pues este fue un video súper cortito. Pero la intención era que ustedes se enteraran de las promociones de Walmart. Porque si les gusta algo, pueden ir corriendo por ellas. Espero aún las alcancen. Y ustedes, recomiéndenme si tengo que ir por algo para mí. Este... Pues espero que les haya gustado el video. Que me dejen sus manitas arriba. Que lo compartan y se suscriban si aún no lo han hecho. Les va a aparecer un circulito con mi rostro. Solamente denle click y se los va a llevar directos para que se suscriban. Muchísimas, muchísimas gracias, chicas. Les mando un abrazote y un beso. Y les dejo mis redes sociales. No se olviden de seguirme. Bye.